vaya entonces después de que después de que ella le marcó a nano para decirle de que siempre fuera pues ya como las 10 11 de la noche quizás y entonces y mi sorpresa es que me dijo mi sobrina ya le marcó ya le dije a nano y me dijo que ya va a venirme yo dije huela a lo 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 hizo cambiar porque conociendo este marido que hubiera agarrado capricho y hubiera dicho ya no y se hubiera puesto war free fire y no viene así como es hoy es como chuga también gran remarica caprichoso entonces me sorprendió y acá mal aquí estaba entonces entonces enano y de verdad por ella estaría dispuesto a cambiar todas las cosas y dejar el juego free fire también también ajá la está haciendo gamer también ay qué lindo bueno entonces ojalá que lo tomen en serio cosas y si nada va en serio no sé que está en serio van a nos dígas por favor a ella que está en serio hago nomás es como como que dice pues ya que estuvo ya aquí hay que aprovechar o como como la verdad de que yo sí voy en serio en serio en serio como le dije a ella yo no quiero que cuando ella llegue ya pues perder la comunicación con ella siempre estar los mandando mensajes y cuando se pueda siempre una llamada o una videollamada porque porque pues la verdad de que ya que va a venir para diciembre si viene pues yo creo que ya va a ser algo ya más formal formal más serio más serio si siempre tenemos la comunicación así pues yo creo que si ella va de verdad en la morada enamorada hasta antes quizás puede venir que diciembre nano le compra el vuelo ajá cierto nano ajá nano le paga el vuelo cierto es que si va en serio hoy creo será que va a quedar en mi familia después de haber buscado a mi marica como no pudiste conmigo te vas con mi sobrina desgraciado ajá tío me dice antes papi me decía papi a creer por gustavito papi papi me decía ajá ajá tío me dice bueno entonces no me queda de otra que vale burro que ya me dice a ver bueno y usted va de serio que si y de verdad pues así el amor es rápido ya vi no pues este no le digo nada porque yo tengo experiencia en eso la chicle por ejemplo en un día en unos minutos si yo creo que la plaga de vera es cierto como no no han venido a quien ah si es cierto hola la azúcar la tonelada de 500 como ah es cierto a sami verdad jenny es cierto sami es como a vos gran pervertido mira antes que la garza ya está con mi prima el pollo con mi prima también ahora enano con mi sobrina la chicle con el sobrino de yancy ajá y la emel creo que no ha venido no creo que se ve el poder de esta ya le hubiera caído y la yale con tío poncho la yale con tío poncho es cierto ajá la alejandra vaya entonces pues si no me queda hay otra que decirle buena suerte a los dos y ojalá que si sea en serio de parte de los dos para que no uno esté jugando con el otro porque si no se van a hacer más daño todavía y si uno le está mintiendo al otro el otro va a terminar enamorado y o sea si lo están haciendo por por juego el que el que está jugando se va a divertir y el que sea el que salga jugado va a sufrir así es de que ojalá que no sea el caso de ninguno de los dos y que los dos lo estén haciendo en serio y si no pues abren las cosas y díganle no solo fue un pasatiempo un que es una emoción momentánea y sean sinceros ¿ah? si una emoción del momento y y antes que se vaya ella sean sean sinceros y digan mirá sabes que la verdad que si me gustaste y y fue eso nada más un un este un 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 pasatiempo pues un amor un amor así a a la ligera pero la verdad pensándolo bien no conviene y mejor cada quien por su lado y y bla 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 y ella se va y ella se busca alguien más allá y nada no se queda aquí libre así pero si no aténganse a las consecuencias porque pues si se vienen ratos difíciles así que buena suerte a los dos sobrinos que y que te quites los maricas por mi sobrino siempre maricas ya más allá después se va a preguntar ah que es don Johnny o besándolo ¿será que siempre vas a montar a caballero? no tampoco no bueno entonces sobrina nos va a hacer el honor de acompañarnos también como como jurado sí vaya entonces nano ayúdenle por favor que no se vaya a caer ahí de las gradas sea caballero hola hola ajá ajá y lees la ciclifa 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 espérame me entendí que esta marica estaba hablando ahí vale vaya vaya tío estaba mi tía y así estaba ahí entonces me dijo él es Samuel Sammy me dijo Sammy me dijo entonces me echó la foto y yo dije en la escuela entonces me lo siguió y me dijo y me dice señal que no quiero porque tenés el tubo ya teniendo la familia que vaya entonces después de haber vivido este mágico momento ay qué lindo donde está marica ya ya gracias 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 vamos a dar inicio a esta gala de canto este joana hizo el nombre le dije no le dije que hiciera el nombre del participante la chiclín la deis la besi la alejandra la yeri armando la lag no le dije vaya solo los siete para que pase la deis mientras pasa pasa deis por favor pase hola quiere pasarela vaya pues si hagamos pasarela pues vaya chivo chivo de donde para donde a donde sea ya 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 chive pero ahora tiene que subir a la tarima y para a la tarima tiene que ser pero si si subir a la grada pasan besando el caballo o la del caballo el burro pues un beso el burro una caricia pasan allá suben la grada dan la vuelta así y luego bajan por allá y esa es la pasarela pero una vez para el que no puede ya sabe lo que coca para randón ah pues la vencida como que ya no te quieren ver en esa pasarela el público anda a verme como anda a posarme vaya déjole pues pasarela y la lleva tata vaya hola no son las mujeres adele esperaron también usted vaya ah que de allá y vamos a subir aquí a ver dice vaya melissa vaya jenny a modelar ya han modelado alguna vez en su vida si teníamos una modelo profesional no sé no sabe los nombres de besi armando p alejandro nayeli y la calle 245 6 vaya chivo entonces comenzamos con el modelaje internacional el salvador 4k y hola 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 quien vaya gordo y chugar ya me llama la la alejandra mexicana pásenle pásenle a modelar hija aprovechen que anda bien vestida y la Gladys también miren porque hija ay calma así como te vas a caer ni que estuvieras tan vieja y armada como la Gladys vaya recibimos primero a la que ya camina porque el dios es grande la Gladys no no te subía no volvés a bajar hija y ahora recibimos a la mexicana para Mico ella llegó Mico a ver no ha llegado 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 no ay Dios y la Jenny si la Jenny ay que hombre mira la Jenny ahora chuga mirá papá cuando y ahora se nos viene la Jenny la tía sondiga no ha llegado 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 ya le aprendió a la besi